¿Ya te enteraste? El primer esposo de Britney Spears intenta colarse en su boda. El drama no se detiene para la princesa del pub Britney Spears, pues ahora resurgió Jackson Alexander, el primer esposo de la cantante quien se presentó en la casa del artista para colarse en su boda. De alguna manera este logró ingresar a la casa de Britney Spears mientras transmitía en vivo desde su cuenta de Instagram. Para luego ser interrogado por la policía del condado, que respondió a un llamado que reportó al sospechoso. El ex esposo de Britney Spears se acercó a la propiedad de la cantante y dijo al cuerpo de seguridad que resguarda el evento que ella lo había invitado. Todo esto mientras transmitía en vivo y alegaba que ella era su primera y única esposa. Y ahora y como si la vida de la cantante no fuera lo suficientemente complicada luego de liberarse de la tutela que ejercía su padre sobre ella, sobre vida profesional y personal, además de sus finanzas y dedicada situación de salud mental, Jackson Alexander agregó un poco más de drama al presentarse el día de la boda de Britney Spears, con una actitud que bien podría causar un episodio de ansiedad en la intérprete. Pero eso no detuvo a que Britney Spears se casara, lo que sí también fue extraño que no estaban sus padres y sus hermanas, pero mucho menos sus hijos. ¡Gracias!